Mientras tanto, abra su Biblia por favor en el capítulo 22 del libro de Génesis El título del mensaje, ¿alguien lo recuerda? Does anybody remember the title of last week's message? Cueste lo que cueste Cueste lo que cueste Y estamos tomando el ejemplo de un hombre de mucha fe Un hombre que se le consideró amigo de Dios Que obedeció a Dios En todas circunstancias Y nos referimos a Abraham Quien primero se llamó Abraham Pero después Dios le cambió el nombre a Abraham Quien es padre de muchedumbre, de mucha gente Voy a leer del capítulo 1 Aconteció después de estas cosas Que probó Dios a Abraham Y le dijo Abraham Y él respondió M Aquí Y dijo Toma ahora tu hijo Tu único Isaac A quien amas Y vete a tierra de Moria Y ofrécelo allí En holocausto Sobre uno de los montes Que yo te diré Y Dios Y Dios dijo Y Dios dijo Take your son Your only son Whom you love Isaac And go to the region of Moria Sacrifice him there As a burnt offering On the mountain I will show you Y Abraham Se levantó Muy de mañana Y enalbardó Su asno Y tomó consigo Dos siervos suyos Y a Isaac Su hijo Y cortó leña Para el holocausto Y se levantó Y fue al lugar Que Dios Le dijo Early the next morning Abraham got up And loaded his donkey He took with him Two of his servants And his son Isaac When he had cut enough wood For the burnt offering He set out For the place God had told him about Al tercer día Alzó Abraham Sus ojos Y vio el lugar De lejos On the third day Abraham looked up And saw the place In the distance Entonces dijo Abraham A sus siervos Esperad aquí Con el asno Y yo Y el muchacho Iremos hasta allí Y adoraremos Y volveremos A vosotros He said to his servants Stay here with the donkey While I and the boy Go over there We will worship And then we will Come back to you Y tomó Abraham La leña del holocausto Y la puso sobre Isaac Su hijo Y el tomó en su mano El fuego Y el cuchillo Y fueron Ambos juntos Abraham took the wood For the burnt offering And placed it On his son Isaac And he himself Carried the fire And the knife As the two of them Went on together Entonces Habló Isaac Abraham Su padre Y dijo Padre mío Y él respondió He aquí Mi hijo Y él dijo He aquí El fuego Y la leña Mas donde está El cordero Para el holocausto Isaac spoke up And said to His father Abraham Father Yes my son Abraham replied The fire And water Here Isaac said But where is the lamb For the burnt offering Abraham answered God himself Will provide the lamb For the burnt offering My son And the two of them Went on together Acompáñame a hacer esta oración Pray with me Una vez más Te damos muchas gracias Señor Por tu palabra ahora Tu palabra Señor Que es la palabra profética Por excelencia Gracias Señor Porque nos has traído A esta tu casa No solamente para adorarte Para exaltarte Sino también para escuchar Tu palabra Señor Ahora Yo te pido Que a través de estos labios De barro Señor La unción que ya has depositado En mí Fluya Que tu palabra llegue A cada corazón Señor Rosaturalmente Cada oído Y que tu palabra No vuelva vacía Háblanos Señor Una vez más A través de tu palabra En el nombre de Jesucristo Gracias Señor Cueste Lo que cueste Esta historia Que Acabamos de leer Por segunda vez La he leído Frente a ustedes Y pudimos Meditar En parte De esta historia El domingo pasado Y extraer Una enseñanza Que podemos Aplicar A nuestra vida Creo que La palabra de Dios De alguna manera O de otra Tiene que ver Con nosotros Nos impacta Cada vez Que la leemos Nos edifica Cada vez Que la oímos La palabra de Dios Tiene propósitos Y se cumple Cuando usted y yo Atendemos La palabra A través De la voz De Dios A través De la voz Del predicador En este caso Yo como su pastor Y estoy seguro Que este día No será la excepción Dios Nos está hablando Ya A esta hora Dios Tiene un mensaje Para nosotros En esta hora Estamos listos Para oír este mensaje De parte de Dios Estamos listos Dispuestos Asegúrese Que su corazón Está dispuesto Para oír No solamente Sus oídos También su corazón Para oír Lo que Dios Tiene que decirnos En este Dio Para recapitulizar Un poquito Abraham Obedeció Lo que Dios Le pidió Que hicieran En ningún momento De esta historia Vemos que Abraham Se haya llegado A obedecer A Dios Desde aquí Puedo empezar A aplicar Esta palabra A mi vida Y hacerle La pregunta ¿Cuántas veces Dios me ha hablado Y me ha pedido algo Y cuántas de esas veces Yo me he negado A obedecer A Dios Si pudiéramos Hacer un recuento De esas veces Tal vez Encontraríamos Un momento En el que Dios Nos ha pedido algo Y nosotros Conscientemente Hemos dicho No Señor Porque se nos ha hecho Muy difícil Decir sí Obedecer Podemos obedecer A aquellas cosas Que no cuestan Mucho Que no tenemos Que sacrificar Tanto Pero en aquellas Cosas que Cuestan Mucho Y que tienen Mucho valor Para nosotros Pero se nos olvida A veces Que también Tienen mucho Valor Para Dios Porque es el valor De la obediencia Nuestra Hacia el mandato Y la palabra De Dios Y al menos De mi parte Yo estoy seguro Que más de una vez No he hecho Lo que Dios Me ha pedido Y por no hacer O haber hecho Lo que Dios Me ha pedido If we're not doing What God Has asked of me Me he perdido De la bendición De Dios I have missed out On God's blessing Me he perdido Del resultado De obedecer A Dios Of obeying God Es que es necesario Obedecer a Dios Como lo hizo Abraham It's necessary To obey God Like Abraham Cueste Lo que cueste Whatever it takes Cueste Lo que cueste Whatever it takes Whatever it takes Para nosotros A veces Tiene más valor Lo que vamos a sacrificar For us Sometimes it's more valuable Porque el hecho De obedecer A Dios De confiar En el Todo lo que Dios Hace Está bien hecho Todo lo que Dios Hace Es bueno Gloria a Dios Todo lo que Dios Hace Es con un propósito Ustedes me han oído Decir que los propósitos De Dios Son eternos Él nos ha salvado Para que vivamos Eternamente Gloria a Dios Cuando Él creó Al hombre Allá en el huerto De 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 Lo hizo para que Fuera eterno Pero desafortunadamente El hombre Cometió ese pecado De desobediencia Que lo quitó Del lugar Que poseía Eso hizo El primer Adán Pecó delante de Dios Pero luego Llegado el tiempo El tiempo de Dios Vino Jesucristo El Mesías prometido A quien que le iba a dar En la cabeza A la serpiente A Satanás Para restaurar Ese lugar Que Adán Perdió En el pueblo De la edad Vino Jesucristo Como el segundo Adán Para que usted y yo Pudiéramos recuperar Una vez más Ese lugar Gloria a Dios Y ahora en Cristo Jesús Podemos una vez más Obtener La vida eterna Gloria a Dios La vida eterna Se obtiene solamente A través de Jesucristo Porque Él fue quien Venció Al pecado Venció A Satanás Conviene Obedecer A Dios Amén Aleluya Cueste Lo que pase Abraham De inmediato Obedeció A Dios Abraham Obeid A Dios Toma Como su hijo Lo que dice La historia Lo que dice La historia No voy a narrar Letra por letra Palabra por palabra Voy a paraphrasear Solamente Se prepara Abraham 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 Gets Prepared Si Prepara Ese Asno Se lleva A su hijo Y Se lleva A sus Siervos Es que Cuando Servimos A Dios Cargamos Con muchas Cosas Que Creemos Que Nos Van A Servir Pero Llega El Momento En que Tenemos Que Dejar Esas Cosas Para Que Solamente Usted Y Yo Podamos Tener Un Encuentro Con Nuestro Dios Para Que Podamos Sacrificar Lo Que Dios Nos Ha Pedido Tiene Que Llega Un Momento Que Le Voy A Mi Hija Perdón Me I 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 Dejen Te Sacrifice Đi Tiene To Sacrifice No Tiene To Sacrifice I It's Only God And I Abraham Camino Por Tres Días Abraham Walked For Three Days Con Sus Dos Ciervos Con El Asno Con Con Su Hijo Con La Leña Con El Fuego El Fire Pero Hubo Un Momento Cuando Él Devizó El Lugar Que Dios Quiero Que The place where God asked them to go. Many of us have already seen at a distance. The place where God wants to take us to. Have you dreamt with that place? Amen. But to get there, you get there through sacrifice. Are you willing to sacrifice something today? Hallelujah. God promised Abraham that he was going to bless him. And right when he started blessing him. Then he asked him for a sacrifice. So what happened with the blessing? Amen. Hallelujah. If he says he's not going to bless you, he is going to do it. He's going to go with this. He has been blessed one and the other. When he promised that he has blessed me. Time and time again. And I'm sure you have been blessed on the heart of God as well. But in the middle of your blessing. God requests or asks for sacrifice. Eso no significa que ya no habrá más bendición. That does not mean that there will be no more blessing. Eso significa. That means. Que Dios solamente nos está probando. That God is only a just-teptive. Like he did with Abraham. Hermano, no le tengas miedo a la prueba. Don't be afraid of tests. A mucha gente que le tiene miedo a la prueba. There are many people that are afraid of being tested. No le tengas miedo a la prueba. Don't be afraid of trials. Porque después de la prueba viene más bendición todavía. You can have to test more blessing to come. La prueba no permite que a Dios se le olvide lo que prometió. Trial does not help God to forget what he promised. Pero tampoco se nos debe olvidar a nosotros que Dios prometió. But we shouldn't forget that God promised to bless us either. Mencionamos la semana pasada, el capítulo 12 de Génesis. We mentioned chapter 12 of Génesis. Creo que lo leímos también. I think we read it too. Dios llama Abraham. God calls Abraham. Te voy a bendecir. I'm going to bless you. Y bendeciré a aquellos que te bendigan. And I will bless those that bless you. Pero también voy a maldecir a aquellos que te maldigan. Pero también voy a maldecir a aquellos que te maldigan. Yo le digo, te voy a bendecir. God said, I'm going to bless you. Empieza a bendecirlo. And he begins to bless him. En los capítulos subsiguientes suceden muchas cosas. Chapters, many things happen. Y estamos aquí viendo a un hombre, Abraham, que sabía sacrificar a Dios. That knew how to sacrifice before God. Que sabía levantar altares a Dios. He knew how to lift up altars before God. Venga esos capítulos antes del 22 y se va a dar cuenta. If you read all those chapters before chapter 22, you'll see, you'll notice. Abraham levanta. That in many occasions Abraham lifted altars before God. ¿Cuántas veces hemos levantado altares a Dios? How many times have we lifted altars before God? ¿Cuántas veces hemos sacrificado algo delante de Dios? How many times have we sacrificed something before God? Dios le estaba pidiendo algo de mucho valor. But now God was asking him for something of great value. Y nosotros tenemos cosas de mucho valor. Y a veces nadie conoce esas cosas de valor que hay en nosotros. Y a veces nadie conoce esas cosas de valor que hay en nosotros. Solamente usted y yo sabemos. Y Dios. Only you and myself and God know. De alguna manera Dios sabía que Abraham amaba mucho a Isaac. In some way God knew that Abraham loved his son Isaac. Dios sabe lo que amamos usted y yo. God knows what you and I love. We cannot hide from God. No podemos escondernos de Dios. Nothing we can hide from him. No hay nada que podemos esconderle a Dios. You can hide from me. Puedes esconderte de mí. From mom and dad. Mamá y papá. From your best friend. From your best friend. I love you God. Pero no de Dios. He knows what you love the most. Él sabe o conoce lo que usted da a mamá más. And sometimes we act like he doesn't know. Y en veces nos comportamos como que si él nos supiera. And we fool ourselves. We fool ourselves. Y nos engañamos. Y nos mismos nos engañamos. And we fool ourselves. Porque Dios no puede ser culpable. Because God cannot be fooled. Y no lo podemos engañar. We cannot lie to God. Él sabe perfectamente lo que amamos. He knows perfectly well what we love. ¿Se acuerdan? Que Pedro le preguntó. He asked Peter. Pedro, ¿me amás? Peter, do you love me? El Señor sabía si Pedro lo amaba. God knew if Peter loved him. ¿Cómo sabe si? Y yo lo amamos. Just like he knows that you and I love him. ¿Cómo sabe? Que amamos otras cosas. Like he knows that we love other things. Dios le pregunta, Jesús le pregunta, Pedro. ¿Me amas, Pedro? Jesus asks Peter, Do you love me, Peter? ¿Y como que Pedro se rasca la cabeza? ¿Qué pregunta me haces, Señor? And Peter, like, he scratches his head and says, God, what kind of questions are you asking me, Lord? Yes, I love you. ¿Y la segunda vez, Pedro, ¿me amas? The second time, Peter, do you love me? Y otra vez, Señor, tú sabes que te amo. And he says, Lord, you know I love you. Tú sabes que te amo. You know I love you. ¿Y el Señor sabía si Pedro lo amaba? And the Lord knew if Peter loved him. Entonces, por ese amor, te voy a pedir que hagas algo. So then, because of that love, I'm going to ask you to do something. Shepherd my sheep. God knew very well. Very well. What Abraham loved. Just like he knows what you and I love. Abraham had already lifted or raised many altars. Y había presentado sacrificios a Jehová. And he presented many sacrifices to God. Pero ahora un sacrificio diferente. But now it was a different sacrifice. Porque ahora se trataba. No de un cabrito. Because now it didn't have to do with a lamb. No de una paloma. Or a dove. No de cualquier otro animal. It had nothing to do with any other animal. Ahora se trataba de su único hijo a quien él amaba. Now it has to do with his only son. Hay cosas muy dentro de nosotros que amamos. There are things inside us that we love. Que Dios conoce y sabe perfectamente. That God knows very well. Y en medio de tanta bendición. And in the middle of so much blessing. Dios también nos prueba. God also tests us. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Don't you hear this? No one of the speakers. ¿Cuántos han sido probados? How many have been tested? Y si no han sido probados todavía, prepárate. And if you haven't been tested yet, get ready. ¿Tienes mucha bendición? You have a lot of blessing. Que bueno, te felicito. Great, I congratulate you. ¿Queremos más bendición? We want more blessing. Que bueno. Debemos de decir más bendición de parte de Dios. But we should desire more blessing. Pero debemos estar listos para cuando el Señor nos pida sanctificar lo que tanto amamos. But when God asks us to sacrifice what we love so much, Dios nos va a probar. God will test us. Si es que no te está probando ya, Dios te va a probar. If he's not testing you yet, he will test you. But when that test or trial comes, creemos que somos los únicos que somos probados de esa manera. We're the only ones that are tested in that way. Dios le dijo a Abraham, God told Abraham, necesito que vayas allá a la tierra de Moria. I need you to go there to the region of Moria. I need you to sacrifice your son. Que me lo presentes como un holocausto. To present him to me as a burnt offering. La semana pasada hablamos la diferencia de un sacrificio a un holocausto. Last week we spoke the difference of a sacrifice. Y dijimos que todos los holocaustos son sacrificios. He said that every holocaust or burnt offering is a sacrifice. Pero no todos los sacrificios son holocaustos. But not all sacrifices are considered a holocaustos. Siempre en un sacrificio sobre el altar se degollaba la víctima kill kill the victim y había partes que se sacaban y había partes que se sacaban and there were certain parts that were taken out partes que se tiraban partes que se some parts that were thrown away some parts that you know the priest would eat se rociaba la sangre the blood was shed y se quemaba solamente una parte and only a part of that sacrifice ese es un sacrificio a victim was burnt and sacrificed when we speak of a holocaust que lo explican mejor en inglés burnt offering in Spanish it's explained in English it's explained better it's considered a burnt offering no solamente se sacrificaba la víctima the victim was not only sacrificed sino que se quemaba completamente but it was burnt completely sin quitarle absolutamente without removing anything y Dios le pide a Abraham un sacrificio a sacrifice por un sacrificio que iba a ser un holocausto sin querer lo que había sacrificado anteriormente en nuestro caminar con el Señor podemos nosotros mirar que hemos sacrificado muchas cosas yo preguntar hermanos cuántas cosas ha sacrificado usted en su caminar con el Señor levante su mano cuántos se acuerdan que han sacrificado algo cuántos han sacrificado algo al Señor habrá mal día sacrificado Abraham sabía lo que era eso he knew what it was to sacrifice pero ahora se trataba de algo que él amaba pero ahora se trataba de algo que él amaba pero ni aún así él se negó pero ni aún así él se negó primero estaba obediencia a Dios el mejor obedecer a Dios antes que a los hombres it's better it's better to obey God before obeying men en este tiempo in this time parece como que a la iglesia se le hace más fácil obedecer al hombre que a Dios it seems as though it's easier to obey men to obey and we prefer to fail God and we want to look better before men and disobey God when God asks for something we better obey because it's part of the blessing that he has promised it's part of the blessing that he has promised we need to believe that he he told that he was going to but the fact that a trial has come it doesn't mean that no more blessing is coming sacrifice your son whom you love on the third day on the third day on the third day alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos Abraham looked up and saw the place in the distance entonces dijo Abraham a sus siervos esperad aquí con el muchacho con el asno perdón y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a los a los que significa sacrificar algo que amas piensa por un momento que significa para ti para mi sacrificar algo que tanto amas por medio de lo cual Dios nos está probando no se que significa para ti pero si te puedo decir lo que significó para Abraham para Abraham obedecer a Dios y sacrificar a su hijo que tanto amaba simplemente representaba adoración y me admira la confianza con lo que él lo dice me dice a sus siervos quédense aquí el muchacho y yo vamos a ir y no les digo lo voy a sacrificar lo voy a quemar en un autocausto voy a llorar amargamente voy a regresar derrotado porque para muchos de nosotros ese sacrificio pudiera representar derrota pudiera representar pérdida pero todo lo que hacemos para el Señor no significa pérdida todo lo que hacemos en el Señor aún la muerte es ganancia con el Señor Jesucristo no tengas temor cuando Dios te apruebe no tengas miedo de obedecer a Dios no tengas miedo de sacrificar porque lo que tanto amas para Abraham ese locasto significaba adoración a Jehová que significa para ti que significa para mí what does it mean for you what does it mean for me significará adoración does it mean worship quédense aquí stay here el muchacho y yo the boy and I iremos will go hay un lugar específico donde tenemos que sacrificar a veces a veces tenemos que ir a nuestro corazón directamente y ahí hay cosas que tenemos que sacrificar cosas que amamos cosas que representan para nosotros mucho valor que nadie sabe pero solamente Dios sabe y Él te pide que sacrifiques no para una perdida no para ganar en el Señor para sacrificar un holocausto una ofrenda no que se queme a medias no so that it can be burnt half way porque somos selectivos cuando se trata de hacer eso porque somos selectivos cuando se trata de hacer eso somos selectivos we're very selectivos échele un vistazo a su corazón take a look at your heart did you take a look at your heart Señor esto sí esto no God this yes but not this God do you want this no not not this pero esto sí but you can take this esto tú sabes que representa mucho para mí not just you know that this represents a lot eso que representa mucho para mí and God tells us eso que no quiere sacrificar es lo que Dios está pidiendo que sacrifiques y no quiero que lo sacrifiques solamente en partes quiero que lo sacrifiques completamente quiero que sea un holocausto quiero que eso se queme completamente I want that to be burnt completely completamente completely aún en medio de ese sacrificio que es un holocausto even in the middle of that sacrifice that's a burnt offering podemos mantener nuestra condición de hijos de Dios we can maintain our place as children of God as saints and present ese sacrificio and present ese holocausto that sacrifice that we offer in obedience to God pero como una adoración al rey de reyes y señor de señores but it's a worship before the king of kings and the Lord of the lords stay here and there are things that we're not going to do in the congregation there are things that you and I need to do alone separately there are things that you're going to have to sacrifice alone not accompanied by anybody else only you and God only God and I Abraham had servants with him he had dunked with him but the time came where you have to tell them you need to stay here you need to stay here porque el muchacho y yo vamos a ir y vamos a adorar y luego vamos a regresar que confianza de Abraham are you willing to trust God the way everyone did are we willing to trust God the way Abraham estamos dispuestos a confiar en Dios a la manera que Abraham lo hizo con que confianza Abraham voy a continuar la lectura hay algo muy interesante a lo que quiero llegar todo ha sido interesante hasta aquí pero hay algo más para ver versículo 9 y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho edificó allí Abraham un altar repito no era la primera vez que Abraham edificaba altares en el él ya sabía cómo hacerlo hermano hermana no es la primera vez que tú adoras a Dios ya lo hemos adorado ya lo has adorado muchas veces pero ahora Dios está pidiendo que lo adoremos de una manera diferente you know how to worship him you've been doing it for a long time over and over but now God is asking you to worship him in a different way ahora Dios está pidiendo que lo adoremos de una manera diferente en medio de la prueba now God is asking that we worship him in a different way in the middle of our trial es necesario adorar a Dios it's necessary to worship God God tested Abraham y en medio de esa prueba and in the middle of that trial sacrificar lo que más amaba él that meant sacrificing what he loved the most he considered it a time to worship God in a different way now what did he think when he was raising up that altar he had already made many animals before God or altars and he had put many animals there he had already started a fire how many times have you raised your hand to worship God how many times have we had prayed before God here in church and our spirit before God our soul before God but now God threw your blessing in the middle of your blessing he's asking you for a different sacrifice the question is if we're willing to do it Abraham was willing to do it verse nine and when reached the place God had told him about Abraham built an altar there and arranged the wood on it he bound his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood then he reached out his hand and took the knife to slay his son remember what I said that the victims were killed before remember Abraham is ready with the knife in his hand before him there was something that he had done before but the fact that it was his son and that he loved so much made a big difference in him here's Abraham his son bound the fire ready the fire ready and he was ready to obey his God cueste lo que cueste whatever it takes whatever it takes I need to raise my hand cueste lo que cueste and sink in that knife whatever it takes but the angel of the lord called out to him from heaven Abraham Abraham here I am he replied he dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo do not lay a hand on the boy he said do not do anything to him now I know that you fear God because you have not withheld from me your son your only son here is lord what you ask of me take it here it is has somebody been hearing God's voice that is telling you sacrifice what you love the most now that which Abraham was going to sacrifice didn't sacrifice any harm for him it wasn't a hidden sin that he had but it was something that he loved to clarify this if you think that something you need to sacrifice is something that harm maybe that's not what you need to sacrifice it's something that's a part of something that's a part of you something that God himself has granted or given you something that you need to sacrifice but God doesn't ask us to sacrifice because it's harm you does it to test us to test our obedience that we know if in the middle of the blessing when the test comes we are still willing to obey God Abraham Abraham looked up and there in a thicket he saw a ram caught by its horns he went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son so Abraham called that place the Lord will provide and to this day it is said on the mountain of the Lord it will be provided we've talked about the blessing that God promised Abraham and how in the middle of his blessing God tries or tests Abraham and we've talked all about that now Abraham passes the test Abraham passes the test how many are you worried to stay off Abraham was sure he was going to pass the test his words declare it the boy and I will go the boy and I will go we'll worship and we will return that is the proof that he was going to pass the test that is the proof that he was going to have because of his trust in God because God is faithful because God is faithful and God is true and he will continue the rest of our lives even through the trial of the test through the sacrifice but you and I need to maintain our obedience to God because God is faithful and he will fulfill what he promised yes I want blessing on the other day and when I am tested I want to conquer I want to come out of the trial as a conqueror but passing the test is an attitude that I have in my heart the situation doesn't determine that I am more than a conqueror in Jesus Christ you've already determined that in the middle of the trial I conquer and the blessing continues in my life on behalf of God verse 15 the angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time the first time he spoke to tell him to not harm his son and now look at what verse 16 says the angel said I swear by myself declares the Lord that because you have done this and have not withheld your son your only son let me say it one more time versículo 16 otra vez y dijo quien el angel de Jehová que por segunda vez le habla Abraham and the angel said for the second time speaking to Abraham y dijo por mi mismo he jurado dice Jehová que por cuanto has hecho esto y no me ha rehusado tu hijo tu único hijo I swear by myself declares the Lord that because you have done this and have not withheld your son your only son ¿está listo para el versículo 17? ¿está listo? esto es maravilloso esto es genial ¿cuántos sienten que están en medio de la prueba ahorita? ¿cuántos sienten que están sacrificando algo? ¿cuántos sienten que están sacrificando algo? ¿cuántos Dios les está hablando para sacrificar algo? ¿cuántos ya han ido a este año 2019? ¿qué les dijo? ¿cómo many of you have already heard God's voice that said I'm going to test you I'm going to test you are you ready to be tested? ¿estás listo para ser probado? are you ready to be tested? are you ready to be tested? are you ready to be tested? and you're going to conquer are you going to handle that test? la prueba se soporta con convicción the trial is supported through conviction con convicción en Dios en su palabra with conviction in God en su fe de Dios